Música A la orilla de una playa, una sombra negra vi Yo me retiraba de ella y ella se acercaba a mí Caballero, caballero, ¿qué andas haciendo por aquí? Ando en busca de mi esposa, que hace tiempo la perdí Música Nuestra esposa ya está muerta, eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros grandes, que anumbraron a ella ahí Cásate esposo querido, cásate no andes así La primera hija que tengas, le pondrás igual que a mí Música De los hijos que quedaron, sácalos a divertir No saben cuando me extrañen, pa' que se acuerden de mí Música Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa, que dejó antes de morir Música Música Música